¡Aluciné que tenía poder! ¡Ya aluciné! ¡Aluciné! ¡Aluciné que tenía poder! ¡Y más poder! ¡Y más poder! ¡Aluciné que tenía poder! Gente, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Yo Corrupto, el podcast más objetivo sobre la corrupción. Ya somos 30 de julio, cerrando este mes. Gente linda, ¿qué tal? Ignacio, Batman, Goofy, Robin y a todo nuestro público, muy buenas tardes. Bueno, Marcelo, acogiéndonos a nuestra costumbre, tenemos que proceder a leer los comentarios de la edición pasada con los hashtags El Profesor Jalado, Dinámicos del Pedro y Fraude Cantado. ¡Excelente! El amigo Javier dijo, ese Peter Kastel, si no pasa los desabones para profesor, imagínense que era de presidente. Así es, Javier, no me vieron ni imaginar. ¡Saludos! No, y encima que ahora no le dieron prisión preventiva a los Dinámicos del Centro. El Poder Judicial Rojo también, la misma jugada la aplicaron con Vizcarra. Confirmo, confirmo. El amigo Paul comentó, a mí me anularon mi acta, Fraude, lo que pasó con muchos. ¡Saludos, Paul! El pana Eric indicó, a mí me gusta el pan con chicharrón y con castigo se cierran las importaciones. Tranquilo, Eric. Sigue orando por tu pan con chicharrón. ¡Saludos! Bueno, ha llegado la hora. Hoy hablaremos de un personaje de la izquierda muy conocida, al menos en Lima. Aunque no lo crean, la segunda alcaldesa de Lima, porque la primera fue Anita Fernandini, hace muchos años. Correcto. Hoy hablaremos de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, alias la tía Regia. Limeña, 71 años de edad. Rodolfo, si tuviera más de 70 años, yo creo que la tía Regia ya te habría buscado. ¡Ja! No, mentira, mentira. Es más feo, ¿verdad? Y también fue ministra a la mujer durante el gobierno de transición de Valentín Pañagua en el año 2000. Reemplazó a Doris Sánchez y fue reemplazada por Luisa María Cuculiza. Además, junto a Frijolito Alfonso Barrantes, fundaron el programa Vaso de Leche para promover la nutrición. Mientras que la alcaldía reemplazó a Marco Parra Sánchez, que era el alcalde interno, ya que Castañeda estaba postulando a la presidencia y fue reemplazada por Castañeda. Le ganó en una muy ajustada elección a Lourdes Flores Nano, del PPC. Luego tuvo una tremenda campaña en el 2013 con el no a la revocatoria y un mar de caviares apoyándola. Una campaña millonarísima. Y con un mar de caviares diciendo, yo le digo no a la corrupción. Y ahí tu lideresa. Todos ellos son igualitos, puro lagarto. Luego que se enteraron, entre comillas, que Villarán era corruptaza, tenemos un mensaje de Valeria Lynch, conocida en cantante, actriz argentina, en representación de esta caviarada para Susana Villarán. ¡Adelante, Valeria Lynch! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡Dónde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Espectacular mensaje, ¿eh? ¡Esta se la dijeron a Batman! ¡No! Más bien, no se pierdan la mentira de Susana, un amor separado por una mentira. Un gran telenovelón. ¡Imperdible! Todo el no a la revocatoria presente. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué programa que tenemos? Mira cómo se ríen Goofy y Robin de la anterior, acá a mi costado. Sí, caracho. Ah, pero antes los auspiciadores. Casi me olvidaba. Este programa llega gracias a Embutidos Manuelito, con 20% menos de grasa. ¡Qué rico! Pueden encontrarnos en todos los mercados del país. Solo deben llamar al 01456298. Nunca fue tan fácil. Así que ya saben, amigos, el mejor jamón de pavo y el paté más exquisito en Embutidos Manuelito. Gracias, Embutidos Manuelito. Lo mejor que hace Batman es conseguir auspiciadores. Confirmo. Ahora sí, se viene con todo. Taquecomo nos gusta destapar a los rojos. Bueno, Ignacio, ¿puedes introducir el caso? Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo con el fiscal Carlos Puma, Villarán ha cometido delitos como lavado de activos, cohecho, negociación incompatible. Villarán de la Puente afronta una investigación por presuntos aportes de Odebrecht. Y OAS que alcanzaron los 10 millones de dólares. El mismo fiscal dice que esta investigación tiene dos brazos. Uno derecho y uno izquierdo. Jugada maravillosa. Y un par de patitas tiene el caso de repente. No, tiene un brazo municipal y uno vingulado a la izquierda peruana. ¡Ah, clarín! En el brazo municipal se hace referencia a funcionarios o exfuncionarios municipales. Claro, dos personajes en este brazo son José Miguel Castro, exgerente municipal de Villarán, y Gabriel Prado, exfuncionario municipal también de Susana Villarán. El segundo brazo hace alusión a los partidos de izquierda, fuerza social y diálogo vecinal. Del mismo modo, Villarán de la Puente junto a su gerente José Miguel Castro habrían dispuesto de personal y expersonal en la municipalidad de Lima y personas vinculadas a las agrupaciones políticas de izquierda, fuerza social y diálogo vecinal para efectivizar sus actividades ilícitas tendientes a camuflar el dinero maculado de las empresas Odebrecht y OAS. ¿Pero cuál era el objetivo de esta organización criminal? Clarísimo. Continuar en el poder al mando de la municipalidad de Lima. Para tales efectos, Villarán de la Puente habría, a través de su organización ilícita, cometido actos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Bueno, ha llegado a la hora más interesante. ¡Horas de analizar los delitos! Primero tenemos el delito de cohecho pasivo. En su calidad de alcaldesa de Lima, por intermedio de su gerente José Miguel Castro, Susana Villarán solicitó a los empresarios de Odebrecht y OAS dinero para financiar su campaña política para la no revocatoria y con ella poder quedarse en el poder por un año más. Es por ello que Castro Gutiérrez también se le imputa el delito de cohecho pasivo y lavado de activos, pues habría sido él quien negoció que Odebrecht entregue 3 millones de dólares y OAS pague 7 millones de dólares. Exacto. A cambio de ello, Villarán incumplió sus obligaciones funcionales de defender y cautelar los derechos e interés de la municipalidad por presuntamente haber perjudicado a los proyectos Vías Nuevas de Lima en relación a Odebrecht y Línea María en relación a OAS. Ahora, hablemos de los lavados en campaña. Sí, ojo, no a los lavados de la camiseta de la selección, sino a lavados de dinero. Así es, que quede claro. Villarán es acusada de lavado de dinero por haber dirigido el presunto dinero ilícito proveniente de la caja 2 de Odebrecht y de la controladoría de OAS. Esto lo habría logrado a través de presuntos actos de corrupción al pago de servicios de marketing para sus campañas políticas por el no a la revocatoria y a la reelección municipal. Dicho dinero se habría concretado en entregas en efectivo, las mismas que fueron ingresadas falsamente a las campañas a través de terceros y que fue irregularmente declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales o OMPE. El propósito era evitar la identificación del origen ilícito de los fondos recibidos. Por todas estas razones, la Fiscalía concluye que Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, tiene culpabilidad. Bueno, Villarán venía cumpliendo prisión preventiva por 18 meses en el penal de Santa Mónica en Chorrillos. Correcto, pero a sus 71 años, por lo que es vulnerable al COVID-19, cumple arresto domiciliario desde el año pasado. Bueno, yo te aseguro que si Villarán estaría en libertad, se habría chapado un avión a Miami para vacunarse. Ah, de hecho, no tengo dudas. Bueno, hoy nos acompaña un hincha aférrimo, así pero de los buenos, del River Plate, el más conocido. El que con más pasión alienta y grita a ol desde su televisor y su sillón. Hoy está con nosotros el Tano Passman, que nos va a mostrar cómo está la caviarada al escuchar este programa. Ahora, Tano. ¡La puta que me parió! 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 ¡No me puedo creer, la puta que me parió! ¡Yo soy un pelotudo! ¡Yo soy un hijo de puta, Román! Bueno, hasta ahí nomás porque si no, nos censuran. Bueno, bueno, amigos, cuéntenos. Una doble cara a la tía Regia, entonces. Qué estafa para los rojos, ¿no? Bueno, igualito fue un malo. No aprenden, pues. Escriban en los comentarios con el hashtag, con los hashtags, eh, la pituca caviar y con el hashtag Regia pero chora. Y sus comentarios saldrán en el siguiente programa, cómo no. Nos vemos en agosto, amigos. Buen fin de semana para todos. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenas noches y muchas gracias. Así que ya saben, amigos, yo corrupto. Tú corrupto. El Perú corrupto. Buenas noches. Yo tengo todo el poder, y aluciné, 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 que tenía poder. Y más poder, y más poder, aluciné, que tenía poder. Y aluciné, 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 que tenía poder. Y más poder, y más poder, aluciné, que tenía poder. Gracias por ver el video.